La primera decisión que he tomado es declinar la candidatura a senador provincial. O sea, esto no lo digo en tono épico, no creo que sea ningún acto heroico, más bien en la gente de la política va a ser visto como una gran ingenuidad. En realidad, algunos se van a reír seguramente, van a decir, debe ser el único tipo en la política que por segunda vez dice que no a una candidatura o a un posicionamiento provincial. En realidad, lo hago con tranquilidad, lo hago con total convicción. Me parece que hay que dar, que alguien puede, no voy a ser ejemplo en ningún plano, pero me parece que alguien puede permitirse dar una señal de que la política es otra cosa, no es solamente una lucha por los posicionamientos personales. Todos hablan bien, todos dicen lo que la gente quiere escuchar, pero lo que importa son las acciones. Y se ve con crudeza el salvajismo con que se posterga el pensar en la gente para pensar en cómo llego a ocupar un lugar importante en la política. Las carreras políticas generan chisporroteos, roces, vuelcos, choques, toda clase de escenas, en algún caso patéticas, para la conformación de las listas. Y yo creo que alguien modestamente, porque a ver, no es que esto vaya a ser tenido en cuenta en ningún ámbito, esto es una respuesta ante todo a mi conciencia, ¿no es cierto? Y después, en todo caso, será para la valoración de la gente en el plano local, incluso para mis colaboradores, para mi entorno, también que sepa que quien conduce localmente cómo piensa, pero también cómo obra. O sea, en esto de discursos bonitos, pero después hacemos lo que nos conviene, bueno, que alguien se puede permitir decir, sí, estaría mucho más tranquilo, mucho más cómodo siendo senador, para qué voy a estar renegando con los 500.000 problemas que hay a diario, es un privilegio, es una chapa, es una carrera política, es lo que quieran, pero bueno, no me interesa ninguno de esos aspectos, así que me puedo permitir darle una satisfacción a mi conciencia y supongo que a lo mejor a algunos de quienes me rodean, y decir, declino eso, sobra gente que se está matando por estas horas para ocupar las listas, insisto, así que este modesto servidor se queda en el plano local a trabajar. Y, seguidamente a esto, una segunda noticia para comunicar, también a mi modo de ver importante, he decidido revisitar la gestión local y, por lo tanto, encabezar la lista local en esta elección intermedia. Cualquiera que escuche esto va a preguntar con toda razón y la oposición lo va a afirmar, no lo va a preguntar, va a decir, ah, una candidatura testimonial, debe ser, no sé, no tendrán otro, debe ser para ver si juntan 10 votos más. La verdad que no, la verdad que lo hago para previsitar la gestión. O sea, en estas épocas, donde el valor de la palabra yo creo que se ha relativizado mucho, el contenido de las palabras, todos dicen lo mismo, todos simulan un interés que en su gran mayoría no tienen por la gente, la política se ha vaciado de contenido, está ganando la discusión o la batalla, la está ganando la antipolítica, que se ha tratado de instalar también, funcional al modelo de gobierno que hoy tenemos en la Argentina, esto de la antipolítica, para que la gente termine renegando de los políticos y entonces sean los CEOs, los gerentes, los que conduzcan los destinos del país, obviamente no para bien de los argentinos, sino para bien de los grandes empresarios. Bueno, en esta situación, en este cuadro de situación, en este lenguaje vacío, en esta política del marketing, donde a veces empezamos a dudar qué vale más, si vale más trabajar mucho, trabajar muchas horas, dejar, voy a decir, no quiero ser épico en ningún momento de esta charla, por eso digo, no voy a hablar de dejar la vida o dejar la salud, pero hacer realmente un esfuerzo enorme, o vale más para la gente ser más vivo en el marketing. O sea, la gente valora la honestidad, el trabajo, el sacrificio, la constancia, la perseverancia a través de los años, todo lo que uno pueda poner a la gestión, o puede más la picardía malentendida, de a ver cómo se la engaña, cómo se engatusa a la gente, o sea, con los mensajes enlatados, con la televisión, con los llamados telefónicos para adjudicarse obras que no son tal, o que por lo menos no, más allá de los financiamientos, no responden a la iniciativa política, de los funcionarios provinciales, por ejemplo, donde a nivel local pasa lo mismo, o sea, nadie ya se ha renunciado a trabajar en ningún proyecto, en ningún sentido, a dar ninguna discusión, solamente son todas agachadas, y recorrer las casas para sembrar cizaña, correr a pararse debajo de un cartel de una obra para sacarse una foto, para decirla, hice yo, aunque no sepa ni siquiera si es de nación o provincia, o sea, vergüenza ajena, vergüenza colectiva para la clase dirigente, lo que pasa continuamente, pero alcanzando un matiz patético, días pasados en Alberti, una legisladora provincial de Cambiemos y los referentes locales de Cambiemos, parándose junto a un cartel de la obra de entubamiento del canal de la calle Juan B. Justo de Alberti, para decir que gracias a la iniciativa de la gobernadora se iba a hacer esa obra, y no solo es una obra por la que venimos luchando desde muchísimos años y demás, y que fue, digamos, dispuesta por el gobierno anterior, sino que fue, después de largo tiempo, retomada por el actual gobierno al mismo valor, al mismo valor, con lo cual ya parece que hubiera más ganas de que se caiga, de que siga, porque después de una devaluación del 40%, decir, bueno, siga, siga, pero siga al mismo precio, ya insinúa algo, insinúa poca voluntad, pero algo más patético aún, por el gobierno de nación, y la legisladora provincial y los referentes locales se paran debajo del cartel y se gracias a la iniciativa de la provincia, o sea, ni siquiera saben dónde gestionamos la obra, quién la está financiando, no saben nada, porque no trabajan, y bueno, en este contexto lamentable de políticas vacías y de zainadas de todo pelo, para decirlo en criollo, yo siento la necesidad de plebiscitar la gestión, de, digamos, poner mi cargo de intendente, mi mandato de intendente a disposición de la gente, para que la gente vote si quiere que sigamos o no vote si quiere que no sigamos. O sea, ¿esto qué implica? Implica que si ganamos la elección, este servidor seguirá siendo intendente, o al menos mientras la salud me lo permita, y si perdemos la elección, me voy a mi casa y dejo a disposición de que la gente quiera el cargo de intendente. O sea, insisto, para que sea entendido y para que sea bien transmitido, no es una candidatura testimonial, no es una estrategia para sumar 10 votos más o menos, es plebiscitar la gestión. O sea, sin tener obligación legal de hacerlo, yo tengo dos años más de mandato, podría no decir nada y seguir en el cargo, habiendo resignado la posibilidad de ser senador provincial, seguir como intendente dos años más, pero pongo a disposición de la gente, de la comunidad, con toda honestidad, con toda claridad, con toda tranquilidad, o sea, porque debo decirlo, entre mi mismo colaborador, me dice, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? porque tenés dos años más, o sea, una palabra es como decir, ¿para qué vas a arriesgar si tenemos dos años de gobierno? Sí, estoy seguro y estoy tranquilo, porque estoy seguro que vamos a ganar, es una muestra de suficiencia, no, no, porque estoy seguro de lo que quiero, quiero estar en un sillón si realmente sirve y si realmente la gente entiende y valora lo que estamos haciendo, y si no es así, no tengo ningún problema ni irme a mi casa, si declino una candidatura de senador, declino el sillón del municipio si a la gente no le interesa o no está conforme con lo que estamos haciendo, no soy de los que se aferran a un cargo porque si no, no viven o se aferran para beneficio personal o para tener una tranquilidad económica o para la chapa o para lo que fuera, ninguna de esas razones me llevan a estar sentado en el sillón en el que hace 18 años estoy sentado. Entonces me parece que es de democracia en estado puro, democracia en estado puro, sin que legalmente, sin estar, esté obligado a decir acá está el cargo de intendente, la gente diga si quiere que lo siga ocupando yo o si quiere otro. O sea, más no podemos hacer. realmente ponemos todo en la gestión, entregamos todo lo que tenemos con aciertos y errores, no hace falta aclararlo. Hay muchísimas cosas que uno mismo desearía que fueran distintas, que estuvieran mejor, pero con la mejor intención, con honestidad, con esfuerzo, con lo que se supone que es central, que tiene que presidir la gestión pública, el ejercicio de un mandato político. Bueno, la gente tendrá que valorar de una forma o de otra y decidir cómo quiere seguir para adelante. Esas son las dos decisiones claves que he tomado. Y la tercera es, bueno, hacer conocer la lista. La lista que, con mucha satisfacción, pongo en conocimiento de la comunidad, como dije recientemente, la voy a encabezar yo. Luego sigue María Susana Rivadeneira por la localidad de Alberdi. Jorge Luis Morales, chiche para nosotros, una persona joven. María Rosa Cirela, que no por conocida tiene menos mérito porque alguien va a pensar, pero cómo, está en otro lugar, María Rosa está finalizando su mandato como consejera escolar y presidenta del Consejo Escolar y contra su merecido deseo de descansar, de hacer una pausa en la vida pública, yo le he pedido que nos acompañe porque por el enorme respeto y aprecio, por supuesto, que le tengo y por mérito de ella, no por decisión mía en cuanto a la responsabilidad con que ha ejercido su cargo, su compromiso, su absoluto compromiso, realmente ha contrastado, el Consejo Escolar ha sido un contraste muy visible de permítanme caer en el autoelogio, pero de lo que es esta gestión y lo que es la oposición, porque el mandato de María Rosa y de Rosana Aracosta en el Consejo Escolar frente al de los representantes de Cambiemos, bueno, ha sido abismal la diferencia, dos personas trabajando todos los días full, afrontando sus responsabilidades con todas las dificultades que surgen y una persona que va cada tanto con alguna mentirita como siempre, algún cuentito y alguna atropellada mediática cree que cubre su responsabilidad, bueno, la verdad que es una diferencia que yo valoro y supongo que la comunidad también. Una figura nueva, un profesional también muy vinculado a nuestra localidad, muy trabajador, Ricardo Luis, quinesiólogo y Ricardo Luis. De la localidad de Alén, también representando el compromiso y la juventud, nos parece muy importante esto de ir renovando cuadros, esto tiene que ver con el recambio generacional, con la continuidad de los proyectos y también con la salvaguarda de la sociedad, porque que haya gente joven que entiende la realidad, entiende cómo son las cosas y se compromete es muy bueno, así que bienvenida Florentina Calderón, Flor, para nosotros también a la lista. Por Alberti, nuevamente Alberti, José Luis Corbalán, no está seguramente trabajando, pero bueno, excelente persona, persona de bien y de trabajo, así que contentos de que nos acompañe. Por el Dorado, Andrea Hualpa, bienvenida también. docente, conocida y reconocida, buena persona como ya digo, como rasgo distintivo de la lista y también reconocida en lo que hace, ¿no es cierto? También la hemos tenido como docente en Bedia, así que uno habla de la localidad en función de que es una lista que tiene representantes de todos los pueblos, pero muchas veces las personas, los nombres trascienden la localidad del pueblo que representan, ¿no? Por Colonia Alberti, también una persona joven, pero también un joven que nos interesa, que nos represente, que se sume al espacio político, Juan Manuel Valdés, Manuel, para nosotros. Algunos a lo mejor lo conocen por su rol de deportista, de futbolista, pero bueno, también en este espacio tiene para dar. Y por fortinacha en esto de que todos los pueblos tengan una representación, también una persona muy respetada y apreciada por nosotros, porque reúne esto de lo que estamos hablando que es un rasgo común, o sea, ser buena gente, ser gente de trabajo, ser gente sana, de eso se tiene que nutrir la política, porque los otros vienen solos a la política, a ver si nos entendemos. Los vivarachos, los sabandejas, para decirlo en idioma de entrecasa, vienen solos. La gente buena a veces hay que irla a buscar, pero le hace mucho bien que se incorpore y que de alguna manera represente a su pueblo y nos ayude a hacer algo por cada uno de los pueblos. Así que bienvenida Claudia Arditi a esta lista. y en el consejo escolar o para consejeros escolares, ustedes saben que hay dos cargos titulares y dos cargos suplentes, así que las cuatro personas que nos van a representar en esta lista es a la cabeza una persona que bueno, que ya está muy identificada con la gestión, pero esto no es un premio a la permanencia, es un reconocimiento a su capacidad de trabajo, a su voluntad enorme, a su compromiso, a su responsabilidad, o sea que el mérito es exclusivamente de ella, es un lugar extremadamente ganado, es un lugar que conoce porque se ha desempeñado en él y que va a seguir ejerciendo, estoy completamente convencido muy bien, así que estamos muy satisfechos y muy tranquilos de que la primera candidata a consejera escolar sea Nancy Grimaldi. seguramente la comunidad educativa en general de todos los establecimientos también lo va a recibir como una buena noticia porque sabe de tu capacidad de trabajo y de tu amplitud para con todos. Nosotros te vamos a extrañar un poco acá en el Palacio pero bueno, eso se sigue siendo parte del equipo de otro lugar. Sigue en la lista de consejeros escolares también una persona joven, esto nos gusta, nos hace bien, vuelvo a insistir con este concepto, buena gente y gente joven doblemente bueno para una lista y para la política en general, así que bienvenido Diego Correa. De la localidad de Alén me faltó aclarar, ¿no es cierto? Buena representación de la localidad de Alén. Nuevamente por Vedia, una querida amiga también, trabajadora, luchadora de muchos años, buena persona, querida en el ámbito donde se desenvuelve y bueno, todos los que la conocemos además, así que gracias Silvia Cufré por sumarte. Y por Alberti también le agradecemos la participación a una excelente persona y excelente docente también, que es Julio Alberto Ledesma. ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!